Es así que hoy hacen presencia de las diferentes autoridades a nivel departamental, con presencia en el municipio de Caña con el objetivo de garantizar que el calendario electoral se cumpla de la mejor manera y sobre todo también hacerle una invitación a los partidos y movimientos políticos o grupos significativos para que tengan sus representantes dentro de los diferentes comités, para que acepten las invitaciones. Recordemos que todo el tema electoral se ha venido transformando en ese sentido, ya los partidos también tienen algunas responsabilidades que deberán garantizar que el proceso democrático también transcurra sin ninguna novedad. Nosotros como municipio tendremos comité de seguimiento electoral el día viernes a las 3 de la tarde, también hacemos extensiva la invitación, sobre todo a los partidos, para que deleguen a sus funcionarios mediante actos administrativos directamente expedidos por el representante legal del partido y de esta manera tener mayor control. Aquellas personas que no tengan esta delegación no podrán participar y recordemos que esto es por partido más no por candidatos. Asimismo el municipio de Caña incrementó en un 50% su presupuesto para todos los gastos electorales entendiendo la dinámica y las dificultades por las cuales se debe garantizar de manera sobreviviente todo el proceso del 27 de octubre. Estaremos muy atentos, Ejército y Policía también están muy atentos a las situaciones de orden público, se han extremado también medidas, sobre todo para no permitir que aquellas personas que quieran poner en riesgo la democracia en nuestro país, pues logren su objetivo.